Gracias, chica exploradora, por salvarnos de este cobarde malhechor. Por tus heroicos esfuerzos, por favor, acepta... Dinero. Nuestra ciudad era un desastre sin ti, pero ahora... Bueno, supongo que sigue siendo un desastre. Fue muy divertido jugar, pero ahora tenemos que limpiar. Lo cual también es divertido. ¿Estás listo para ordenar? Oh, Cebolla, no seas así. Tu mejor amigo Cuarzo Arcoiris te ayudará. Bueno, vamos a ponerlo todo más animado. Rama, rama, su nido el pájaro hará. No gusta a todos, pero su hogar debe tener. Rama, rama, su nido el pájaro hará. Y luego duerme como hacen todos en su hogar. La diversión con amigos es genial. La diversión con amigos es genial. Tu risa es lo que más quiero escuchar. Eso es vivir, no busques más. ¡Caray! La próxima vez, lava los platos. ¿Puedes explicarme qué narices es eso? Está bien. Qué dulces tus besos. Necesitaré unos cinco minutos.